Hola, ¿qué tal? Soy Andrea, me conocen más como Menidas. Soy de Lima, Perú, tengo 28 años y quedé dentro de su lugar en leyendas del cosplay. Yo comencé con el cosplay a finales del 2012. Siempre quise hacer cosplay. Me propuse netamente a ser hombre, a ser criaturas, a ser monstruos. Hay un reto en transformar todo el cuerpo, todas las facciones. Mira y aprende. Hola, mi nombre es Vanessa Finosa. Soy conocida del mundo del cosplay como Tristed Grace. Vengo de Colombia y este año quedé en segundo lugar en el circuito. Yo empecé originalmente a hacer cosplay para pasar más tiempo con mis amigos. A ellos les gustaba mucho todo lo que tenía que ver con anime e ir a eventos. Lo probé y me gustó muchísimo. Tuve muy buenas experiencias con mis primeros trajes. Fui muy bien recibida por la comunidad. Entonces, continúo haciéndolo. No puedo evitarlo. Cuando desperté ya era fin. Hola a todos. Yo soy Jessica Solís. Me conocen como Cocoa Cosplay. Tengo 24 años. Soy de Panamá y gané el primer lugar del circuito cosplay 2021. Hacer cosplay así grandes me gusta. Siento que es mi esencia y en lo que me he especializado. Cuando la gente dice Cocoa Cosplay, piensa en alas, piensa en dragones montados en la espalda como mi Diana. Siento que se ha convertido en algo que a mí me fascina y no me gustaría dejar de hacer. No confíes en nada salvo en tu fuerza. Yo cuando estaba en secundaria era muy, muy introvertida. Pero cuando comencé con todo esto de cosplay, me dio bastante confianza de poder hablar con gente. Poder transportarme yo sola. También empecé a cuidar un poquito más mi aspecto físico. Aprendí a maquillarme. He conocido gente de varias partes de mi país y fuera de mi país. Y siento que de verdad me dio bastante. Mi familia también se ha dado cuenta de eso. Y están muy orgullosos. Y yo también me siento muy feliz con eso. Mi historia favorita de toda la vida, de un cosplay, zona clásica. Yo la llevé a un evento. Fui a un centro comercial que quedaba cerca. Me fui a almorzar. Y llegó una niña como de seis años. Y se agarró de mi falda y me dijo, eres una princesa. Y yo no sabía qué decirle. Y yo miré al papá y el papá como que, ella no sabía que era zona. Para ella era una princesa. Pero es que igual para ella fue esa emoción de ver algo bonito que no había visto antes. Algo que para ella era real. Y eso fue muy bonito tener esa experiencia. Hacer cosplay en Panamá es un dolor de cabeza. Porque aquí hace tanto calor y tanta humedad. En especial en el cosplay de Leona, estábamos en una locación justo al lado del mar. Y cuando yo hacía así, en mi muñequera chorreaba sudor. En el de Vi casi me desmayo. Tuve un golpe de calor. En el de Sejuani nos llovió encima. Y nos llovió en plena sesión de fotos. Es complejo. Y me toca pensar en todas esas cosas. Llevar agua. Llevar abanicos de esos USB. Para poder lograr estar mentalmente bien. Los que hacemos cosplay en Panamá. O en países calurosos. O en verano. Mis respetos. Recibo mucho, mucho apoyo moral de mi familia. De mis padres y mis hermanas. Mi mamá me trae una ensalada. Cuando me ve a altas horas de la noche armando un cosplay. Mi papá me ayuda llevándome a comprar los materiales. Transportándome el cosplay al lugar donde va a ser la sesión de fotos. Mis dos hermanas me ayudan más que nada a poner la escenografía. Mi novio también me ayuda bastante. En el tema de que no me rinda. A veces se viene a mi casa. Y me ayuda a cortar algunas cosas. Siento que tengo bastante apoyo. Tanto de mi familia como de mi novio y mis amigos. Que a veces cuando uno pudo hacer ciertas cosas. Pues ellos están ahí para apoyarme. Yo siempre me pongo muy nerviosa. Cuando van a dar los resultados. Entonces he estado buscando como maneras de poder disfrutar mejor el día. Sin estar como pendiente de eso. Entonces cuando iban a dar los resultados del proyecto. Mis amigos y yo decidimos ir a la playa. Yo pasé todo ese día desconectada completamente del celular. Estuvimos en la playa divirtiéndonos. Y pues de repente en algún momento. Ellos empiezan a gritar. Y yo ¿qué está pasando? Entonces me muestran. Y esa fue la primera que quedé. Primera estaba súper emocionada. Pero fue un momento súper chévere. Súper emocionante que pude compartir con mis amigos. Y fue el final de un día perfecto. A mí de que voy haciendo más cosplays. Obviamente ya no caben en este cuartito. En mi pequeño taller. Cuando ya nada cabe en ese closet. Todo está en el techo. Entonces en el techo tengo las patas de Grissel. Tengo el escudo gigante de Leona. Eclipse solar. El dragón de Diana. O sea literal. Todo eso está ahí arriba en el techo. Yo creo que siguen cabiendo más cosplays. Así que no se cae. Digo yo. Yo lo que les podría recomendar a toda la gente que quiere competir en leyendas del cosplay. Es que no se desanimen. A pesar de que no queden de repente en el top 10 o la primera. Pueden seguir intentando. Van a conocer un montón de gente hermosa. Que les va a dar la mano. Y sobre todo el hecho de divertirte. Con la gente que le gusta lo mismo que a ti. Uno no compite contra los demás. O sea eso no tiene sentido. Siempre va a haber gente mejor que tú en otras cosas. Y peor que tú en otras. Pero yo compito contra mí. Y para mí fue muy chévere saber que había llegado un poquito más lejos que el año pasado. Y eso me motiva mucho a seguir trabajando. Ahí vamos. Poquito a poquito saliendo. La competencia es más difícil cada vez. Yo decía no. Si no es ahora no es nunca. Así que voy a darle con todo. Y quién sabe un bicampeonato no me haría triste. Me gustaría dedicarle este triunfo a mi hermano. A mi hermano que está ahí arriba. Que siempre ha estado para mí. Y para mi mamá. Y para mi hermana. Creo que él ha sido una buena inspiración. Y que me hubiera gustado que estuviera aquí.